Ya arrancó la segunda temporada de La Voz Kids Y una vez más, nuestras boricuas rompieron el hielo arrasando ¡Venga! Janelis Rivera, Patricia Rosario Conquistaron con su voz a los tres ídolos de la música latina Sentí ese poder O sea, eres un bestia cantando Ya el Team Natalia tiene dos de las nuestras ¡Juro que no te vas a repetir! La Voz Kids Este domingo a las 8 por Telemundo ¡Tu canel!